Bueno, un día más, vamos a empezar la pista hacia Cheste, la ruta. Este camino nos lleva hasta la salida. Y nada, a ver cómo va este día que está nubladito. No sé yo si vamos a encontrar algún charco o qué. Hay aquí unos ciclistas ya mirando mal. Pero bueno, vamos a ver cómo va esto. Bueno, empezamos la pista. Y vamos a ver cómo va esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se ha gustado este ärr Eloy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! como si me lo conociera de toda la vida el orus map este va super bien el orus map este va super bien yacimiento un yacimiento arqueológico y por aquí no tenía ni idea seguimos bueno aquí el camino se complica un poquito parece ser que solo es este tramo pero bueno barro la suba por todo el danos ese barro ahí y y y y y Y ya está. Vale, esto es la perrera. Esto de aquí a la izquierda es la turma. No, 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 no. Esto se llama Rivamontes, centro de acogida de animales. Vamos a ver cómo están ahí los pobres. Bueno, entramos a la zona del riacholo. Vamos a bajar esta cuesta. Con el control de descenso, por si acaso, aunque es pequeño. Esto es un riacholo de mierda. Esto es una rambla de esas. Esto... Esto está imposible. Hay unas ramas. Aquí huele un poquito mal. Porque no se puede pasar. Por aquí... Es imposible. Está el camino cortado ahí. Para atrás. Vamos a hacer una prueba por aquí. Porque me he tenido que dar la vuelta. Esto es el riacholo, bro. Esto son aguas fecales, creo yo. Esto huele fatal. Esto está a tope de COVID. Madre mía, que asco. ¡Esperen uniperazo! ¿Esperen un creationsetero de la comunidad competing? ¡Sucbete de la compañía! ¿No? ¿No? ¿Ha acuerdo? ¿No? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.